Sin tomar en cuenta el bienestar, sin tomar en cuenta la naturaleza y otros elementos. Ahora nosotros estamos ordenando para que el desarrollo sea equilibrado, para que sea sustentable, que no se agoten, que no se exploten de manera irracional los recursos naturales, que pensemos en las nuevas generaciones, que no se siga destruyendo nuestro territorio. Entonces ya se está avanzando, falta todavía, por ejemplo, ya no se dan concesiones para la explotación minera, eso fue un avance, una política importante. No se permite la explotación energética con fracking, eso también fue un avance. Además, no se permite la introducción del maíz transgénico y en lo que corresponde al agua lo mismo. Se ha venido poniendo una normatividad para garantizar el abasto de agua de uso doméstico. Por ejemplo, nos tocó cancelar el proyecto de la cervecera en Mexicali, Constellation, para los que padecen de apnesia o no quieren ya hablar de esos temas. Nada más recordarles que las autoridades del PAN en ese entonces dieron permiso para que se instalara esta planta cervecera en Mexicali, donde no hay agua. Pero no solo eso, comprometieron todo el agua de consumo de Mexicali, entregaron concesión de esa agua. La gente protestó, yo nunca había visto protestar tanto a la gente de Mexicali, como en defensa del agua, de su agua. Y se hizo una consulta, se le preguntó a la gente y se rechazó el proyecto. Afortunadamente, según acuerdo con la empresa, buenos empresarios, me pueden decir, bueno, ¿y por qué, si son buenos empresarios, como usted dice, iban a poner la planta en Mexicali? Bueno, porque decían que no había ningún problema y se los permitieron. Sin embargo, se les propuso que pusiera su planta donde hay agua y ya la están construyendo en Veracruz. Porque además, era producir cerveza para exportar, que es exportar agua, porque la cerveza llevó mucha agua. Eso hacían. El otro caso lamentable es el de La Laguna. En todo sentido, también tuvo que ver el PAM. y la componenda de poder económico con poder político. Cuando llega Fox a la presidencia, ¿cómo es que? engañaron de que era el gobierno del cambio. Nombra IOMO como director de Conagua. Esto también para los jóvenes, pues. Porque ni modo que lo vayan a leer en el Reforma. Oh, que hay un reportaje de Mola sobre esto. Nombra Fox de director de Conagua al que era el gerente de la empresa lechera Lala. Imagínense como estos empresarios lo apoyaron en su campaña. Al gerente de Lala lo nombra director de Conagua. Pues se desarrolló muchísimo la industria lechera a sembrar alfalfa a sembrar alfalfa para las vacas y la alfalfa pues consume mucha agua. La leche es agua en un porcentaje alto, considerable. entonces no hubo límite y se perforaron pozos hasta que se agravó el problema. No fueron solo los de la industria lechera, ya había problemas también por la minería. pero se agravó el problema porque se agotaron los acuíferos y empezaron a perforar cada vez a mayor profundidad y a sacar agua con arsénico. Informe 24 Primera Emisión Con Ovilón García Informe 24 Tijuana Todo el día en la noticia Oración de la mañana Señor en el silencio de este día que nace vengo a pedirte paz sabiduría y fuerza hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor ser paciente comprensivo humilde suave y bueno ver a tus hijos detrás de las apariencias como los ves tú mismo para así poder apreciar la bondad de cada uno cierra mis heridos a toda murmuración guarda mi lengua de toda maledicencia que sólo los pensamientos que reciben permanezcan en esta representativa la visión del mundo y la enorme capacidad con esta gan para la recuperación revísteme de tu bondad Señor y haz que en este día yo te refleje Amén Amigas y amigos buenos días les saludo con mucho gusto cómo están ustedes muy muy buenos días después del festejo al mamá le mandamos un abrazo a todos los que hoy están despertando apenas si se prolongó su festejo vale la pena por supuesto y honrando por supuesto aquella persona aquel ser que da continuidad a esta sociedad que nos permite ser quien somos en este momento totalmente justificado diría yo bueno mandamos un saludo a todos nuestros amigos y amigas desde luego en este día y bueno el clima hoy 14 grados centígrados máxima de 19 grados centígrados tenemos un día con algo de nubosidad sin embargo bueno pues el viernes sábado y domingo promete estar soleado con cerca de 22 grados promedio de temperatura tal vez unos 24 máxima temperatura máxima entre los 20 y 24 para este fin de semana así es que disfrute usted a todo esplendor saludo con mucho gusto a Julio Rodríguez en esta mañana Julio como estás buenos días hola que tal caballero muy buenos días buenos días a todos nuestros amigos de mesa informativa hoy hoy jueves 11 de mayo del año 2023 mesa informativa donde usted está informado de 7 a 9 de la mañana de lunes a viernes a través de xc doble x 1420 amplitud modulada por supuesto con Odilon García la voz la voz de la noticia y todos a cuidarnos porque el COVID-19 sigue presente muchísimas gracias querido Julio tienes toda la razón decirle a nuestros amigos allá en San Diego que hoy van a tener una temperatura máxima de 57 Fahrenheit una perdón 57 en este momento máxima tendrán de 67 ya nos acercamos así como arañando poquito a los 70 Fahrenheit durante el fin de semana tendremos sábado de 72 Fahrenheit domingo 73 y lunes probablemente hacia los 74 Fahrenheit luego disminuimos hacia los 72 y ahí nos vamos a quedar prácticamente en esta temperatura un poquito más templada un poquito más calientita que lo que hemos vivido en las últimas semanas ya es totalmente atípico tener una temperatura fría así que bueno estamos en la espera todavía del calor mes de mayo después de celebrar a mamá y todavía no tenemos calores aquí en esta zona fronteriza bueno voy a comenzar con el resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región la República Mexicana y el mundo acompáñanos la información está lista y la información es de usted Mesa Informativa presenta Resumen de Noticias Bueno comenzaré siéndole a usted que dicen los estadounidenses nuestra frontera no está abierta y además endurecen sus medidas para aquellos que al término del título 42 crucen al territorio norteamericano prácticamente allá en Centroamérica se tiene la idea de que como en el béisbol ya tocaste la base y ahí te quedas pues no vamos a ponerlo así tocaste la base y aunque la pelota llegue después estás ponchado es decir hay sanciones de cinco años de prisión y además la pérdida de posibilidad de obtener asilo en virtud de ingresar de manera probablemente violenta por la frontera pero de forma indocumentada esto es muy importante que le comente a usted que le diga a sus amigos a su familia allá en Centro y Sudamérica porque la visión es esa ya se quitó el título vas a llegar y te van a tener que a fuerza recibir en los Estados Unidos pues no no es así incluso estados como Florida ha establecido sanciones severas sobre todo para aquellos que contratan a personas que no tienen documentos hoy bajo su nueva ley a pesar de que Florida no tiene frontera con México si usted es empresario tiene la obligación jurídica de revisar el estatus migratorio de los migrantes esto marca un hito fundamental porque usted puede decir oye pues yo no soy agente de migración no no eras hoy estás obligado segundo lugar nacional en muertes maternas en la primera semana de mayo se registraron 171 defunciones en el país de estas ocho ocurrieron en Baja California según el informe semanal de notificación inmediata de muerte materna realizado por la Secretaría de Salud dice el Sol de Tijuana que la Fiscalía General del Estado está en proceso de identificar a los presuntos responsables de la desaparición de dos jóvenes en Mexicali añadiendo que estos pueden tener interferencia en otros delitos o más bien pueden tener inferencia inferencia en otros ilícitos dijo su titular Ricardo Iván Carpio Sánchez con la frase no hay nada que festejar un grupo de mujeres y familiares de personas desaparecidas realizaron una manifestación para expresar lo difícil que ha sido su vida desde que sus hijos dejaron de estar con ellos además de visibilizar lo cerca de 14 mil ausentes que hay en Baja California en este día tan especial para las mamás de México En pleno Día de las Madres autoridades de playas de Rosarito continúan realizando acciones de búsqueda de una madre de familia extraviada en la zona del Cerro del Coronel desde el pasado domingo con sobrevuelos en busca de indicios con dron de la Secretaría Ciudadana Municipal y hoy en manos este tema de la Fiscalía Estatal de Baja California Fortalece la Fiscalía el combate al delito de secuestro 130 años de prisión contra un secuestrador con engaños trasladaron a las víctimas a un domicilio en Valle de Mexicali donde los mantuvieron privados de su libertad hoy decirle usted que este sujeto que recibe 130 años de prisión hay un debate en Baja California en torno a mantenerlo y obviamente no va a vivir 130 años claro que no pero si viviera 90 de su bolsillo mantenerlo en la prisión o buscar otra alternativa no quiero mencionar cuál pero básicamente bueno se festeja que un secuestrado reciba 130 años de prisión claro pero a costa de su manutención si se enferma usted tiene que dar la cara con sus impuestos y su bolsillo en las penitenciarias de Baja California bueno pues te comento Julio que allá en los Estados Unidos resuelven esto de otra manera con la pena de muerte y México al ser un país humanista yo me preguntaría con tanta violencia y todo lo que vivimos alrededor en contra de la sociedad debiéramos mantener esta postura siendo un país además de escasos recursos bueno es un debate desde luego no estoy ni siquiera proponiéndolo pero en este sentido me parece importante que lo podamos platicar civilizadamente en el país una persona fue atacada a balazos a las afueras de una vivienda ubicada en la calle Benito Juárez cerca del Boulevard Díaz Ordaz en la zona hay elementos de la policía municipal ahí había elementos de la policía municipal y paramédicos de la Cruz Roja fueron detenidas tres personas presuntamente relacionadas con el ataque armado en contra de elementos de la policía municipal el pasado martes se logró el decomiso de un arma de fuego un arma larga dos vehículos informó Fernando Sánchez González secretario de seguridad y protección ciudadana municipal ayer le di cuenta de esto un trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional la Sedena la policía municipal de Tijuana encuentra droga y localiza lo que aparentemente es un túnel en el interior de un domicilio de la colonia libertad para aquellos migrantes que se queden varados en la frontera el gobierno municipal va a buscar acercarles oportunidades de empleo informó el director de atención al migrante Enrique Lucero Vásquez la pregunta es tendremos empleo para cientos de miles que hoy están incentivados a través de este tema el tema del cruce fronterizo ayer la Guardia Nacional Tejana abrió un hueco en la cerca de alambre de púas para el ingreso de un contingente de migrantes que se entregó tras cruzar el río Bravo desde Matamoros un padre colocó a su bebé en una maleta para protegerlo según él el objetivo era solicitar asilo antes de que entrar en vigor nuevas condiciones entre ellas haber realizado el trámite de refugio con antelación pero le vuelvo a repetir cruza usted de manera ilegal y se pierde de la oportunidad del asilo esto es un tema que digo no es mi obligación pero si la es de las embajadas y de los consulados tanto estadounidenses guatemaltecos salvadoreños vamos de todo centro y sudamérica para que se conozca perfectamente cuál es la condición y no se trate de emigrar y luego se conviertan en una carga en un problema para esta ciudad de Tijuana las quejas en contra de choferes de transporte público por el mal uso de los sitios o lanzaderas de taxis y camiones persisten en el ayuntamiento de Tijuana entre ellas que se orinan en las banquetas de acuerdo con los reportes más frecuentes establecidos alrededor de esta actividad Tijuana se encuentra entre las 10 ciudades de todo México con mejor calidad de vida de sus habitantes de acuerdo con el índice de competitividad urbana 2022 y que posiciona a esta frontera como una Tijuana para todos compromiso de la alcaldesa Monserrat caballero Ramírez por cierto en la estación central de bomberos de Tijuana se llevó a cabo la entrega de 352 uniformes uniformes forestales para la protección de los elementos operativos de la corporación ante la proximidad de la temporada de calor que se avecina en la región y los riesgos de incendio forestal la advertencia es que si usted ya sabe ya ve hierba alrededor de su casa por favor y ve usted pastizales enormes que se están secando limpie limpie para que no tenga usted luego consecuencias de pérdida incluso de su vivienda o la vida de los suyos la Fiscalía General del Estado solicita el apoyo de la comunidad de usted para localizar a Paul Dominic López Campos de 11 años de edad señala reporte de localización que el domingo 7 de mayo del 2023 a las 18 con 20 minutos salió sin autorización de una casa hogar en Tijuana desde ese momento se desconoce su paradero en el reconocimiento a la labor que realizan día con día las madres en Baja California la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda refrendó este 10 de mayo el compromiso que mantiene su administración con ellas para retribuirles la atención y cuidados que brindan sus familias impulsando no solo el desarrollo de los habitantes sino también el del Estado a través de los programas federales de la Cuarta Transformación y por supuesto a través del sistema estatal DIF que usted puede y además es una prerrogativa jurídica constitucional para usted la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California en coordinación con el Centro de Estudios Universitarios 16 de septiembre ofreció un curso de instrucción previo a mujeres privadas de la libertad del Centro Penitenciario de Tijuana quienes aspiran a cursar estudios de nivel superior y ser parte de la próxima generación de la licenciatura en Administración de Empresas El equipo Pro Baja tuvo una exitosa participación en la Feria Aeroespacial México 2023 donde se tuvo la oportunidad de generar contactos con potenciales inversionistas y promover la región como líder en el sector aeroespacial así lo dio a conocer la arquitecta Cristina Hermosillo Presidenta de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana de Itac Allá en Ensenada para lograr la paz social en el municipio mediante la solución expedita y transparente a conflictos entre ciudadanía el gobierno de Ensenada avanza en la implementación del sistema de justicia cívica Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Department of Homeland Security Alejandro Mayorkas aseguró que a partir del 12 de mayo ¿cuándo es 12 de mayo mi querido Julio? mañana luego de la finalización del título 42 habrá grandes retos para las autoridades de migración en Estados Unidos pues pese a la preparación de dos años que han tenido esperan un gran número de migrantes sudamericanos en las fronteras este no es un problema fundamentalmente para ellos sino también para nosotros el Instituto Nacional de Migración decidió suspender temporalmente la operación de 33 estancias provisionales tipo A y B en el país en tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye la visita de supervisión de todas las instalaciones del organismo y rinde el informe especial sobre la situación de estos establecimientos Mesa Informativa presentó Resumen de Noticias les mandamos todas nuestras felicitaciones a don Antonio Fabio Anastasio Susana Esteban Florencio Ebelio y Mariano a todos ustedes queridos amigos muchas felicidades Florencio de latín Flores Florentis que significa floreciente ha formado el nombre propio de Florencio de la misma raíz que ha formado también Florentín Florentino Flora y Flor y el apellido Flores todos ellos se han mantenido como nombres selectos por lo que no se han prodigado en este exceso cuando el verbo florecer se dice con respecto a personas como variación de vivir indica que su vida resulta por su gracia y por sus obras una floración muchísimas felicidades amigos y amigas y en este momento mi querido Julio paso de la humanidad a través de la historia decirle a usted que en un día como hoy de 1925 en Chiapas se promulgó una reforma que establecía el sufragio femenino universal en la exposición de motivos se sostuvo que la falta de preparación de las mujeres para votar tenía su origen en la ausencia de oportunidades para ejercer el sufragio y de ello se derivaba su desconocimiento electoral al participar en los comicios en un día como hoy de 1904 11 de mayo nace el pintor Salvador Dalí este hombre que tenía una cosmovisión muy particular de la vida del ácido desoxirribonucleico decía de esta partícula descubierta en torno a la vida y que bueno pues sus imágenes no son otra cosa que una representación probablemente hasta onírica de nuestra realidad con algunos relojes así como derritiéndose con imágenes que decía yo estoy en contra de la pintura mural la pintura tiene que expresarse en un lienzo de tamaño modesto no así en grandes pinturas decía Salvador Dalí en México mencionó estoy en contra totalmente del muralismo y bueno pues tenía autoridad para hacerlo un gran pintor por supuesto se celebra el 8 al 14 de mayo la proclama Organización Panamericana de la Salud desde el año 2016 la Organización Panamericana de la Salud lleva a cabo la Semana de Acción contra los Mosquitos con el objetivo de sensibilizar a la población para reducir los criaderos de mosquitos y evitar enfermedades como el dengue o el silca vamos ahora directamente con la información decirle a usted que bueno pues básicamente particularmente hoy hay un endurecimiento de las medidas del Departamento de Seguridad Interna y de Justicia que han anunciado cambios en las medidas para el control de la migración en la frontera sur serán aplicadas a partir de la medianoche de este jueves al suspenderse el llamado título 42 de la ley que permitiría la expulsión inmediata de solicitantes de asilo y otros que intentaban cruzar sin autorización bajo la justificación sanitaria de la pandemia y el inicio de la vigencia del llamado título 8 bien fácil ya se lo he explicado en otras ocasiones llegó la pandemia y encontraron ahí un pretexto para decir no pues es que pues desafortunadamente pues decirle a usted que como hay COVID llegan los migrantes nos contagian y se contagian entonces pues básicamente sabe que mejor los regresamos por donde vinieron y como vinieron por México pues que ahí se queden oye pero no hay riesgo para los mexicanos no habla espanó o sea se hicieron los loquitos y aquí nos dejaron obviamente un problemón que es un problema de ellos bueno ahí lo pongo en perspectiva desde luego es importante que usted y todos mis amigos hoy lo sepan perfectamente bien siendo migrantes el hecho de que usted cruce a los Estados Unidos de manera indocumentada o sea ahí por donde están los vehículos por ejemplo y hay una hay unas boyas amarillas usted dice en cuanto te dicen en cuanto llegues a cruzar las boyas ya estás en Estados Unidos y ahí que hago te incas y dices asilo 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 político y los Estados Unidos forzosamente pues te tienen que atender oye pero no van a deportar ya no ya se acabó el título 42 ahí te ya ya entraste ya lo demás ahí veremos bajo esa premisa cientos de miles de esta perdón de centroamericanos y de sudamericanos venezolanos salvadoreños personas provenientes vamos de otros hasta argentinos cubanos pretenden utilizar esa entre comillas prerrogativa nada más falso que eso porque sigue vigente el tema de que cruzas no por la frontera sino cruzas por cualquier parte de su territorio te agarra la patrulla fronteriza y entonces eres fichado claro como persona que cruzó de manera indocumentada si eres un indocumentado sin documentos tratando de engañar al país norteamericano abusando de sus leyes ese es el endurecimiento que hoy tiene y que ha estado vigente por mucho tiempo bueno y si cruzas por sus fronteras y sus puertos y pides ese asilo sigue siendo un cruce indebido con lo cual te haces acreedor a una sanción de cinco años en prisión o bien una expulsión donde aparece tu nombre y ya nunca más vas a tener la opción la oportunidad este es el tema ojalá y que lo que acabo de decir se difunda ampliamente para que no vengan engañados por polleros que obviamente cobran recursos por coyotes por delincuentes que los traen hasta este punto incluyendo las disque organizaciones humanitarias que también les cobran por supuesto 7 con 34 minutos una pausa regresamos está usted en mesa informativa en un momento continúa Odilon García en mesa informativa mesa informativa más cerca de usted XCWX 1420 amplitud modulada 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 el sindicato de trabajadores de la industria de la radio televisión y telecomunicaciones realizará en Querétaro Querétaro este 12 de mayo el consejo nacional extraordinario para analizar con responsabilidad legalidad y estatutariamente el destino de nuestra organización sindical vamos juntos a responder a las exigencias institucionales y oficiales con nuestra autonomía sindical todos somos STIRT y STIRT somos uno que pasaría si perdieras tu INE perdería el derecho al voto no existiría mi identidad perdería el derecho a la democracia no podría hacer valer mi opinión sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites si perdiste tu credencial o perdió vigencia acude al módulo y actualízala haz tu cita en INET 804332000 o en INE.mx mi INE es valioso porque me identifica y me suena INE ya nadie duda el tabaco es nocivo a la salud y por ello el senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio de todas las marcas de esos productos y estableció como espacio 100% libres de humo todos los lugares de trabajo todo el transporte público y los puntos de concurrencia colectiva se protege así la salud de todas y todos se propicia un mejor medio ambiente y se previenen riesgos de adicción en la juventud Senado de la República 65ª Legislatura Funeraria González contigo desde 1928 tiene para ti un certificado de regalo para que adquieras tu plan de previsión básico manda un mensaje y solicítalo ya al 664-410-6305 obten un beneficio adicional al recomendar a familiares y amigos Funeraria González vive con la tranquilidad de estar protegido a ver muchachito hoy te voy a dar una clase como la de mis tiempos para dar clases las que nos dan las maestras y los maestros de verdad y los festejamos al ritmo de la sonora santanera hablaremos también sobre las adicciones con el doctor Hugo López-Gatell visitaremos el museo Casa del Lago somos sus amigos Orlando Abad y Sergio Bonilla y los esperamos este domingo en la hora nacional esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación conocer es tu derecho informarte nuestra obligación por eso ponemos a tu disposición un micrositio para seguir paso a paso el proceso de análisis sobre la constitucionalidad de las reformas político-electorales información útil y veraz en tiempo real para que generes tu propia opinión visita supremacorte.gov.mx porque proteger la constitución nos toca a todas y todos Suprema Corte XCWX 1420 Amplitud Modulada Comuníquese con nosotros teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 Nuestro WhatsApp para mensaje de voz o de texto fotografías y videos al 663-200-5649 663-200-5649 Continuamos con más información con Odilon García La Voz La Voz de la Noticia a través de la señal de XCWX 1420 Amplitud Modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México Bueno, ayer estuvimos platicando con una mujer migrante de El Salvador precisamente en la historia de cada día no terminamos la historia quedó pendiente solamente pudimos ventilar la primera parte pero decirle a usted que vale la pena que la escuche usted que la vea creo que es una de las historias que más visualizaciones tiene en este momento en el portal de PSN canal 45.2 la idea fundamental de la historia de cada día es vernos reflejados en las historias de los demás aprender claro de personas que han pasado por un camino que a veces nosotros desconocemos es de manera yo podría decir sobresaliente crudísimo el hecho de subirse a un tren andando como dama en este caso y pues el tren no tiene una escalera para que subete hasta arriba del vagón ahí donde te puedas agarrar como mosca digámoslo así y mientras se iba agarrando de ese vagón para no caerse porque mucha gente se ha caído y ha perdido una extremidad muchos han perdido extremidades en este tren llamado la bestia y otros incluso hasta la vida yo le diré a usted de las peripecias y desde la pobreza que se vive de la migración perder un pie ese el acabose porque de ahí puede sobrevenir más pobreza todavía si antes era pobre y se tenían todas las extremidades para poder trabajar sin una extremidad peor todavía muchos incluso prefieren pues mejor perder la vida a seguir así sin embargo bueno pues lo importante es continuar pase lo que pase va a poner usted una parte cuando nos narra nuestra amiga de sus peripecias específicamente decirle a usted que pues yo me impacté con esta historia porque esta mujer nos nos habla sobre pues encomendarse permanentemente a Dios Yesenia del Carmen Ardón Ortiz porque no sabes lo que va a pasar desde que tomas un taxi a ver si ese taxi si te lleva y no te extorsiona o te agreden o te secuestran o terminan abusando sexualmente de las mujeres y que en muchas ocasiones tuvo que correr esa suerte de pedirle a Dios por su integridad mientras se subían ladrones al tren para buscar mujeres específicamente mientras algunos de los enfermos que iban de la mente claro con ella trataron de hacerle tocamientos y demás en una obstinación es decir uno va cargando la pobreza Julio va cargando los hijos que deja allá para poder trabajar en cualquier otra parte saliendo de la delincuencia que se vive en El Salvador y luego se encuentra uno con otra amenaza como es esto bueno aquí está su voz la mayoría todos eran hombres ahí íbamos en el estado de Oaxaca al siguiente día nos acabamos de subir al tren a las 11 de la noche y ahí íbamos llegando a Oaxaca en ese tren sí en ese tren ese era el primer tren que agarramos agarramos quizás alrededor de unos 5 tren para poder llegar al nada más a Puebla Veracruz que es en el lugar de Orizaba que pues ahí está y ahí pudimos llegar en tren luego caminando usted ha hecho viajes largos en autobús sí y cuando se sube en el autobús digamos no va usted a durar dos horas está bien usted tiene hambre dice pues me aguanto ya cuando usted llega no tengo un chorro de hambre a ver qué comemos dura usted tres horas pues coma razón cuatro horas cinco ahí no puede usted comprar yendo en el tren de mosca nada no puede usted llevar grandes cantidades de alimento porque además ni dinero tiene y cuando está arriba del tren si le dan ganas de hacer sus necesidades ¿cómo le hace? digo en la praxicidad siendo un hombre pues a ver en fin pero siendo mujer y además teniendo su periodo su ciclo menstrual sin recursos es lo que menos uno piensa o sabes que me voy a llevar aquí unas toallas sanitarias claro que no es una realidad hasta cierto punto monstruosa porque pasaron días y estas personas esta mujer junto con una amiga al llegar a la Ciudad de México hay un taxista la secuestra y les cobra por llevarlas de la central de la TAPO a la central de los 100 metros la central del norte les dice ustedes me deben pagar cerca de 9 mil pesos oiga pero como no traemos más que yo traigo mil pesos decía una persona en mi teléfono les voy a hacer el favor pásenme los mil pesos y el teléfono y los voy a ir a dejar cerca llegando ahí sin dinero mal comidos porque comían de las frutas que van apareciendo un mango ah pues un manglar los manguitos mal comidas llegando ahí sin dinero pidieron que su familia les enviara recursos dice la gente pobre de donde salieron para tomar el camión a Tijuana dos mil pesos y cuando les envían apenas los dos mil pesos mil novecientos pesos cuesta el boleto ahora súbete prácticamente así para durar tres días en el camión bueno ella mencionó a mis paisanos yo les digo que no es lo que te comentan o te dicen respecto a que vas a llegar y México te va a recibir con los brazos abiertos y te van a dar de comer en fin no hay personas que realmente si la sufren siendo seres humanos llegando a esta ciudad de Tijuana peor todavía bueno ahí está entonces yo le invito a que vea usted la historia de cada día con su servidor Odilon García voy a presentar el próximo miércoles la segunda parte pero por lo pronto bueno pues decirle a usted que la serie de peripecias que pasó esta dama esta mujer son impresionantes pero no se compara con la violencia que dejó no se compara con la violencia que dejó otra persona centroamericana también me mandó una serie de audios me dijo estoy viendo tu programa ay Dios mío dice esa historia que estás presentando está tremenda pero si conocieras la mía lloras bueno pues ¿qué le pasó? todos pasamos como migrantes estoy escuchando a tu invitada y esto me dice mira escuche usted a ver si escucha Julio la pierna la perdí en el segundo intento o sea que nos deportaron y nos volvimos a regresar llegamos a a Huxtla Chiapas la segunda vez nos subimos otra vez en el tren y viajamos hasta Huxtla nomás que rodeamos la la garita igual mi primo y una amiga y nos juntamos un grupito de personas ahí en en Tapachula y nos subimos al tren yo la verdad no sabía subir el tren y en eso pues llegamos a Huxtla rodeamos la garita más adelante nos subimos para llegar a a Mapastepec Chiapas pues llegamos a ese lugar ahí fue donde perdí mi pierna al subir al tren cuando subí la ruedita del tren me cortó el pie pero yo no sabía yo intentaba subir la pierna en la escalerita del tren pero mi pierna no tenía fuerzas porque la sangre ya la había tirado iba tirando sangre ya iba cortado el pie claro que la voy a invitar a que nos cuente su historia porque son historias que fundamentalmente no conocen algunos hermanos que están en Centro y Sudamérica y creen que bueno es esporádico que que le pasó a uno o dos porque pues así es el tema pero es tan frecuente hay muchas personas mutiladas por la bestia yo no me imagino el dolor tan terrible y en un sitio donde a ver que venga la Cruz Roja a ayudarme claro que no un torniquete y sabe usted que hizo así siguió claro que digo el pie lo perdió a raíz de que la rueda del tren le cortó pues esta extremidad el pie no estamos hablando de la pierna el pie pero a raíz de que continúen el viaje pues ya se imaginará usted la gangrena los problemas que se generan alrededor de esto el dolor tan intenso bueno nos podemos imaginar pero no a tal extremo vuelvo a insistir las medidas de seguridad en los Estados Unidos los estadounidenses han estado entrenando entrenando recientemente nos cerraron varios carriles aquí para ver cuánto se tardan y cuál es la operatividad para rechazar a todo aquel que quiere ingresar las cosas no están fáciles aquí en la frontera bueno lo vuelvo a repetir porque la radio llega a un número impresionante de personas el consulado de Estados Unidos se ha esmerado en mandar información impresa pregunta ¿los migrantes leen? ¿en inglés? ¿los documentos que sube el consulado? claro que no se informan a través de la radio y la televisión las redes sociales el facebook por supuesto vamos a la línea telefónica a sus órdenes buenos días buenos días hola Amparo bienvenida ¿qué tal el festejo del Día de Madres? gracias pues ahí vamos todavía todavía no me vinieron a visitar pues ya ahorita como qué difícil está para llegar con un tiempo limitado cuando la gente trabaja pero me sirvió mucho para meditar pues desde que los tenía en el vientre todas todas las cosas que me decían qué hacían la primera vez que me dijeron mamá cuando hicieron su primer pasito solos total que pues me la pasé meditando meditando lo mío y meditando a tantas madres que en estos que en esos momentos pues estaban destrozadas otras estaban llenas de flores con mucha comida con muchas cosas otros velando a sus a sus madres pues tantas cosas pero lo bueno es que seguimos adelante esperando que este día sea mejor que ayer y ahorita por lo que está diciendo pues a mí se me parte el corazón dicen mis hijas ay mamá tienes corazón de pollo porque pues el ver esos seres humanos igual que yo de carne y hueso que no se salen de su país por gusto que se salen por necesidad y me siento como en qué planeta estamos los seres humanos que dios nos nos dotó de todo lo necesario para vivir en este planeta pero son unos cuantos los que los que manejan los que amasan esas mafias tan poderosas que tenemos tanto políticas como delincuencia y tantas personas sin corazón esos polleros que solamente por amasar dinero y amasar son capaces de todo y con lo que acaba de decir de los que se suben para violar mujeres imagínense nomás esa impotencia que siente el ser humano cuando escucha y nadie haga nada como nadie les pone un alto a esas personas que abusan de las mujeres para mí eso es muy doloroso que abusen de una mujer cuando no está no tiene su consentimiento cuando lo hacen solamente porque está débil porque no hay quien la defienda tiene hambre en el alma en el cuerpo y en lugar del hombre la destruye es muy triste porque el hombre es el rey del mundo y la mujer es la reina el hombre es el cerebro y la mujer es el corazón del mundo que estamos haciendo con nuestros hermanos en Cristo de cualquier país que estén ayer me estaban platicando unas personas fíjese que ahí en tal parte están vendiendo celulares muy baratos y buenos que no sé qué digo cómo 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 que están vendiendo baratos son de los que le dejan a cambio dice acá ya le pagaron y todo pero no se pueden llevar su celular cuando lo van a pasar al otro lado así es que tiene un montón de celulares imagínense hasta dónde llegamos el hambre de esas personas y la necesidad de las otras personas de que unos les quitan hasta si pudieran quitarles les sacaban el corazón para venderlos y ya los mandaban a ese país que quieren ojalá y me estén escuchando tantas personas como dice usted que creen que pasar al otro lado es como de que ya soy aquí mira vine a trabajar y traigo mis manos muy buenas para trabajar uy está lejísimos yo recuerdo cuando tenía familiares en escondido y nos íbamos los fines de año a pasar ahí esos momentos y había ranchos de aguacate era increíble la cantidad de personas que vivían debajo de los árboles con unas tablas puestas con unas cobijas y yo bajaba bajaba de la casa de donde llegábamos nosotros que venía siendo como el encargado del rancho y me iba a pasear y platicaba con ellos oiga ahí dormían ahí comían y ahí hacían sus necesidades y el dinero que ganaban claro que lo mandaban por las personas disque de confianza para que las depositaran y las mandaran a México si sus familiares se dieran cuenta como viven al otro lado preferían con perdón de todos ustedes morirme de hambre que vivir de estar agonizando poco a poquito en un país que en el fondo no sé qué le vemos no sé qué le vemos yo amo mucho a mis hermanos de Estados Unidos pero no sé qué le ve tanto a la humanidad que quiere estar allá cuando hay cuando hay muchos lugares México es grandísimo tiene mucho que comer y que todo pero qué estamos haciendo globalmente todos lo mismo El Salvador Guatemala cualquiera tantas cosas tantas cosas que tenemos nos sobra que comer pero nos falta el amor fraterno pues casi nada nada más nada más ya con eso si es que ese es el punto fundamental porque si no existe esto pues no existe ninguna otra base y me parece que la sociedad superficial le ha dado más énfasis a las cosas a los objetos al tener que al ser al ser humano al ser amado al existir al ser en general muchísimas gracias Amparo a ustedes por escucharme que Dios los bendiga y los amo a pesar de y a pesar de todos nosotros también gracias adiós muchísimas gracias gracias y muy buenos días qué hora son mi querido Julio las 7 con 57 minutos es el momento de nuestra gustada sección Mesa Informativa presenta así se dice así se dice ha escuchado usted eso de dar carrilla sí no y todo el mundo entendemos qué significa eso oye Julio dale carrilla a Odilon quiere decir que le cargue la mano en el trabajo dale la mano échale carrilla a Julio no le está dando carrilla o al mismo tiempo en un momento determinado pues hasta hacer alguna burla no es que le da mucha carrilla hombre qué es eso de dónde viene esta palabra el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para empezar no reconoce la palabra carrilla no existe no existe entonces qué es es un mexicanismo que se genera en la revolución mexicana a raíz de que usted se acuerda cómo estaban los soldados mexicanos de aquella época los zapatistas o los villistas tenían sus carrilleras verdad esas carrilleras que son son los cinturones donde tienen algunos de cuero espacios de cuero cilíndricos donde se ponen las balas esas son las carrilleras con tus carrilleras bien puestas algunos se las ponían en cruz y otras en el cinturón y otros en cruz en el cinturón y otra más cargando bien llenos de carrilleras bueno pues cuando decían en la revolución hay que darle carrilla a este enemigo significaba que utilizaras todas las balas de la carrillera para asesinarlo de ahí proviene la carrillera deriva en carrilla que no existe y finalmente en la conceptualización el hecho de pensar que hay que darle fuego o sea lastimar hasta que ya no existe el enemigo eso significa básicamente y creo que bueno pues es una palabra que muchas personas utilizan definitivamente bueno pues yo la escuché aquí no es tan utilizada en el centro de la república mexicana según yo por supuesto y la expresión es dar carrilla o echar carrilla que le comentó a usted nuevamente la regla que también era lengua española no la reconoce aunque si tengo que reconocer y decirle a usted que esta palabra tiene muchos años de ser utilizado pues básicamente desde la época revolucionaria revolucionaria dar carrilla significa precisamente eso no significa nada bueno nada nada bueno esto era utilizado le repito a usted en las batallas cuando el enemigo era sumamente odiado a pesar de que estaba vencido darle carrilla las carrilleras darle carrilla era darle muerte no con una bala sino con muchas de estas mesa informativa presentó así se dice bueno quiero decirle a usted que afortunadamente gestiones del diputado Sergio Moctezuma han sido exitosas la comisión federal de electricidad específicamente mis amigos de la comisión federal de electricidad le han hecho caso y a usuarios de este servicio por gestión del diputado Moctezuma han tenido afortunadamente atención durante la jornada por la paz que se realizó allá en la morita varios vecinos se acercaron al diputado para compartirle que sus recibos de luz habían llegado excesivamente excesivamente altos en comparación con meses anteriores de inmediato en representación popular realizó las gestiones para que la comisión federal de electricidad a quien le agradecemos mucho que escuche no solamente a Sergio Moctezuma a nosotros a usted en su momento revisara entonces los recibos y verificara si existía algún error en la toma de lectura el diputado Moctezuma acompañó a las vecinas y a los vecinos en diferentes colonias a las oficinas de la comisión federal de electricidad donde fueron recibidos por la licenciada Karina Mendoza encargada del centro de atención a clientes en la zona del río tras la revisión de los recibos se comprometió a dar seguimiento puntual a los procesos de queja en un plazo de una semana la funcionaria de la comisión federal de electricidad comunicaría telefónicamente específicamente con los vecinos para informarles del resultado de tal reclamo de manera tal que bueno usted que el diputado Moctezuma cumple con dar respuesta a las demandas ciudadanas estableciendo que hechos son amores claro pues si se acerca un grupo de personas a usted y en el calor de las jornadas por la paz le dice ¿sabe qué? tengo este problema ayúdeme lo más sencillo sería pues aquí está una aportación nos vemos a ver quién sabe qué pasó sin embargo se fue hasta la comisión federal de electricidad gracias gracias a este organismo que los recibe les da paso y que no quedan únicamente con pues ya se consumió ahí está eso dice la lectura y punto nos vamos a hacer una revisión exhaustiva ¿y sabe cuál es la mejor revisión? cuando comparan anteriores recibos con el último que llegó que es el del reclamo y cuando se verifica en la zona que muchos otros vecinos están en la misma situación entonces quiere decir que probablemente el lecturista no se llevó sus lentes bueno quiero pensar en eso pero importante aquí es que se resuelva ahí queda pues este tema que es muy importante oiga decirle que dentro de nuestra información de este día sobre todo la que publicamos en Diario Tijuana me parece me parece muy importante decirle a usted que en unos minutos más voy a subir una información esta información sobre todo se relaciona específicamente con el tema de la recuperación de una pieza arqueológica muy importante digo probablemente para algunas personas que no tienen cultura ni les interese por eso muchas piezas importantísimas para la historia ahora te voy a decir por qué son importantes aparecen en otras partes del mundo el penacho por ejemplo de Moctezuma no está con nosotros está en Europa porque los europeos creen que nosotros así medio aborígenes pues a la buena hasta lo quemamos estas plumas no así y es un vestigio fundamental de la inteligencia de el desarrollo del ser humano de la cultura en el nuevo mundo una cultura muy diferente a la cultura europea bueno pues Diego Prieto quien es el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia hoy mencionó que una pieza denominada a ver a ver si no le da miedo el monstruo de la tierra el monstruo de la tierra va a ser recuperado un monumento de Calchatzingo Morelos con al menos 2.500 años de antigüedad que que significa esto antes del nacimiento de Cristo ya había civilización aquí en esta zona esto representa la más importante recuperación del patrimonio arqueológico en lo que va del siglo XX bueno siglo XXI pues estamos en el XXI fue extraída en el siglo XX ahora en el XXI será recuperada entiendo que esta pieza arqueológica importante va a ser exhibida sobre todo en esta parte de Morelos estará un año y posteriormente llevado a su punto de origen el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera mencionó en torno a este agradecimiento que se tiene a la Fiscalía de Nueva York que hará la entrega de las a las autoridades mexicanas de esta pieza que actualmente se encuentra en Denver, Colorado y que fue por decir alguna palabra una expresión arrebatada ilegalmente el país por traficantes de bienes arqueológicos a mediados del siglo pasado bueno esto dijo el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia esta mañana vamos a escucharlo operación del patrimonio cultural de México que se encuentra de manera ilícita de manera inadmisible para México en el exterior y es que el día 19 de mayo la Fiscalía de Nueva York va a hacer entrega formal del monumento 19 de Chacalcingo que salió más bien fue arrebatada del sitio por los traficantes de bienes arqueológicas a mediados del siglo XX ha sido una lucha de décadas para pugnar por el regreso de esta magnífica pieza representativa del monstruo de la tierra es una pieza olmeca que data de al menos dos mil quinientos años es una pieza que probablemente haya sido manufacturada entre el siglo octavo y el siglo sexto antes de Cristo y que nos habla de la enorme destreza de esta que ha llamado el presidente la cultura madre es decir la civilización primigenia de esta gran área cultural que los arqueólogos y antropólogos denominaron en el siglo pasado Mesoamérica es una figura olmeca que pertenece a esta impresionante zona arqueológica de Chacatzingo es una zona es una zona que se caracteriza por una gran cantidad de relieves en piedra tallados en los abrigos rocosos en los peñascos y por supuesto que nos ofrecen una gran información sobre la cosmovisión de los olmecas es de agradecerse toda la gestión que llevó a cabo la cancillería de México y el consulado de México en Nueva York que encabeza el consul Jorge Islas ellos estuvieron de manera insistente por supuesto con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura el INA y de todo este comité interinstitucional que se ha formado para la recuperación de bienes culturales que se encuentran en el exterior y que pertenecen al patrimonio de México es muy importante agradecer el gesto de la Fiscalía de Nueva York que hizo un trabajo en el ámbito de los Estados Unidos porque la pieza se encuentra en Denver Colorado allí se le va a entregar a México y va a regresar a nuestro país en un avión de las Fuerzas Armadas por instrucciones del presidente y por supuesto con la indicación del general secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional bueno pues esta una pieza que si va a regresar yo preguntaría de cuantas verdad que están prácticamente fuera de nuestro país que forman parte de nuestros tesoros de la riqueza cultural que tiene nuestro México y que bueno hoy definitivamente pues no está no están aquí no están con nosotros voy a abordar este tema el tema de la fiscalía que presenta evidencia substancial que permite al juez evaluar la conducta de un sujeto al cual se le decretan 130 años de prisión y si usted ve la imagen la fotografía que publicamos en diario tijuana.info había visto una persona sumamente triste claro entristecido por la consecuencia de sus actos engañaba a migrantes los llevaba a un domicilio en el valle de Mexicali donde ahí los mantenían privados de su libertad les exigían dinero ya podemos conocer el nombre de la persona una vez sentenciado ya se puede conocer el rostro y el nombre Pedro Omar Cruz Tejeda que recibe esta sentencia de 130 años de prisión más de 100 años por el delito de secuestro agravado en contra de dos víctimas migrantes durante la audiencia de debate del juicio oral el juez emitió su resolución decretando en contra de Pedro Omar pena de 130 años de prisión además del pago por la reparación del daño el agente del ministerio público en combate al secuestro comprobó al juez que el acusado Pedro Omar en complicidad con otro hombre contactaron a las víctimas quienes mediante engaños y promesas de cruzarlos ilegalmente a Estados Unidos los trasladaron a Mexicali a través de las acciones de investigación desarrolladas se determinó que llegaron a la ciudad los llevaron al estacionamiento de un casino ubicado cerca del área del centro cívico hasta donde llegó un tercer sujeto de sexo masculino a bordo de un vehículo honda color gris el cual lo subieron comentándoles que en ese momento se realizaría el cruce de acuerdo con la información del expediente las víctimas quienes viajaban ocultas en la cajuela del auto fueron trasladadas en realidad a un inmueble ubicado en el domicilio conocido como calle segunda del ejido Jalisco del valle de Mexicali ahí los bajaron uno por uno y en el interior de la vivienda el acusado y otra persona lo sometieron de forma violenta en la audiencia el agente del ministerio público comentó que para obligarlos a proporcionar nombres de algún familiar que respondiera por ellos y pagara para liberarlos estos hombres los amenazaron con hacerles daño los desnudaron les quitaron sus pertenencias inmovilizaron les taparon y vendaron los ojos además los amarraron de pies y manos los agentes investigadores comprobaron que durante el tiempo que los tuvieron privados de su libertad las víctimas fueron golpeadas de manera constante además obligados a realizar diversas llamadas con sus familiares en donde les decían que ya habían cruzado Estados Unidos de América y que hicieran depósitos en efectivo para liberarlos finalmente el 2 de septiembre del 2017 las víctimas al observar que Pedro Omar y sus cómplices estaban dormidos se desarmaron procediendo se desamarraron procediendo a golpear a sus victimarios para escaparse de la casa quebrando un vidrio un vidrio de la ventana y posteriormente pidieron ayuda haciendo posible esta la manera en la cual el sentenciado fuera asegurado por elementos de la policía ministerial con la celebración de las audiencias de la Fiscalía General del Estado reafirma el compromiso de integrar las carpetas de investigación con datos sólidos para lograr justicia para las personas que han sido víctimas de algún ilícito y obtener sentencias condenatorias en contra de los responsables en virtud de las dos personas se suma este delito para llegar a los 130 años 130 años de prisión de acuerdo con lo que reporta la autoridad y que bueno pues es parte también de la tragedia que viven los migrantes desafortunadamente hay una pesquisa nos solicitan la colaboración para localizar a Nuria Afrodita piedra de 16 años de edad una joven que se encuentra en Playa de Rosarito la Fiscalía General del Estado solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Nuria Afrodita piedra de 16 años de edad esta joven de acuerdo con información que se nos ha proporcionado de acuerdo con el reporte de localización el 4 de mayo del 2023 4 de mayo por la madrugada la menor salió de su domicilio en la colonia Crosswhite de Playa de Rosarito y no regresó desde entonces se desconoce su paradero la media filiación de esta joven ojos de color café oscuro cabello castaño largo tez morena clara mentón redondo peso 60 kilogramos estatura 1.65 complexión regular boca mediana labios gruesos ceja delineada nariz mediana frente grande orejas chicas señores particulares persin en la nariz y cicatrices en ambas manos traía una pulsera roja por cierto si es que la sigue portando se solicita la colaboración de la población de la ciudadanía para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero se reporte al teléfono de la Fiscalía General del Estado en Playa de Rosarito al 661-613-1898 o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089 ahí tiene usted este dato importante de la Fiscalía ojalá aparezca Nuria Afrodita Piedra su familia está prácticamente deshecha quiero decirle usted que en términos de la construcción de la ciudad hay una reconstrucción y modernización del corredor Tijuana Rosarito 2000 ya le había hablado usted de ello este retorno del corredor Tijuana 2000 a la altura de Valle Bonito se está rehabilitando un total de 8700 metros cuadrados de concreto hidráulico esto es interesante tomarlo en cuenta no nada más es la construcción del white topping sino el mantenimiento y que si de pronto se echa a perder parte de lo construido no pues ahí hay que quitar bloques grandes ahí no hay bacheo bloques grandes de cemento para volver a reconstruirlo bueno pues el dato es de la Secretaría de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rehabilitación Territorial la CIDURT que realiza trabajos de rehabilitación en el kilómetro 11 del corredor Tijuana Rosarito a la altura del retorno situado en la zona de Valle Bonito esto lo debe conocer Arturo Espinosa Jaramillo el titular de la CIDURT quien señaló que se están realizando los trabajos preliminares en terracería se colocaron pavimentos señalamientos preventivos de obra además de la construcción de retornos y rehabilitación de dos más con su respectiva reparación de acotamientos explicó también que en total se rehabilitarán más de 8 mil metros cuadrados para el beneficio de más de 30 mil habitantes y usuarios de la vialidad la cual CIDURT continúa trabajando para preservar la seguridad de las y los automovilistas que utilizan esta vía que es muy peligrosa Espinosa Jaramillo recomendó a la población respetar los límites de velocidad los señalamientos preventivos de la zona donde trabaja con el objetivo de evitar accidentes viales y mantener un ambiente de tránsito seguro y eficiente Por último el funcionario estatal reiteró el compromiso de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Avila Olmeda de brindar a la ciudadanía vialidades seguras que signifiquen mayor bienestar para las familias bajacalifornianas Ahí tiene usted esta información que es importante desde luego sobresaliente para todos nosotros que utilizamos esta vialidad y por favor yo le pediría que no se confíe al transitar por el Boulevard 2000 Ayer la policía municipal de Tijuana en combinación con la Secretaría de Defensa Nacional aseguraron droga en un predio donde se cree existía un túnel hacia los Estados Unidos específicamente decirle a usted que en trabajo coordinado con la Secretaría de Defensa Nacional la Secretaría de Defensa Nacional la Sedena la policía municipal de Tijuana encontró droga y localizó lo que parece ser un túnel esto en el interior de la colonia Libertad esto como parte de la derivación de la atención al reporte por denuncia anónima en la que se indicaba haber observado una persona manipulando objetos en los que parecía hacer droga la unidad policial se trasladó a la calle vía de la Juventud Oriente donde encontraron en las afueras un predio un paquete con una sustancia en lo que parecía ser droga conocida como cristal y una vez realizada la inspección es como se localizó el psicotrópico así como la localización de lo que parece ser el túnel que se dirige al vecino país en el lugar no cuenta con numeración se trasladó de inmediato personal de la Secretaría de Defensa Nacional se entabló comunicación y coordinación con autoridades del vecino país del norte por lo que al momento se mantiene el área resguardada por elementos de seguridad y en espera de la orden de cateo correspondiente por parte de la Fiscalía General de la República zona que está resguardada al ser localizado precisamente esta droga y la probabilidad la posibilidad razonada de que ahí exista un túnel por cierto hablando del gobierno de Ensenada y hablando de la infraestructura y de la estructura para el sistema de justicia cívica ya se aprobó en las comisiones edilicias la adecuación de un reglamento que permite aterrizar precisamente el sistema de justicia cívica esto con el afán de lograr paz social en el municipio mediante la solución expedita y transparente a conflictos entre la ciudadanía y el gobierno de Ensenada avanzar en la implementación del sistema de justicia cívica ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada el alcalde Armando Yara Robles resaltó que con apoyo de diversas dependencias se trabaja en los requerimientos para cumplir con este compromiso incluido en el plan blindaje de seguridad presentado en el 2021 presente municipal señaló que tras elaborar el proyecto del sistema de justicia cívica para el que se tomó el modelo del municipio general Escobedo allá en Nuevo León se han realizado diversas capacitaciones a jueces calificadores a elementos adscritos a la subdirección de prevención del delito y participación ciudadana y bueno resaltó que en días pasados se aprobó en la Comisión de Gobernación y Legislación la adecuación a la reglamentación municipal con la cual se dará el siguiente paso en la puesta en marcha de este sistema la adecuación consiste en la creación de un nuevo bando de policía buen gobierno reglamento interno de la edición de seguridad pública municipal con lo cual se va a redefinir las atribuciones de algunas áreas de la corporación se fortalecerá la prevención del delito y el modelo policial de proximidad bueno esto es muy importante porque las bases de la actuación policial pues tienen que tener un reglamento necesariamente el subsecretario de gobierno Iván Barbosa Gutiérrez allá en el Senado indicó que con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos y el Desarrollo Internacional USAID por sus siglas en inglés se está dando seguimiento al proyecto de implementación y se brindará capacitación a jueces y policías funcionarios involucrados en el tema puntualizó que la medida de justicia cívica se prevendrán conflictos que deriven en conductas delincuenciales o hechos violentos con lo cual se va a mejorar la convivencia cotidiana y se incrementarán los índices de bienestar en las audiencias que serán públicas se aplicará medidas encaminadas a mejorar la convivencia cotidiana o ciudadana como son en este caso sanciones con trabajo en favor de la comunidad canalización de infracciones a dependencias que le brinden apoyo para prevenir la reincidencia entre otras Barbosa Gutiérrez agregó que cuando se aprueben los nuevos reglamentos se va a dar inicio a los protocolos piloto y una vez terminadas las instalaciones de los albergues a los juzgados cívicos se procederá a la implementación total de este novedoso sistema pues enhorabuena para el gobierno de Ensenada vamos a ver en este plan piloto cómo les funciona y yo soy de la idea que si funciona ya pues también podría llegar a funcionar aquí verdad aquí lo importante es que tengamos paz tranquilidad seguridad en el área fronteriza vamos a hacer una pausa son las 8 con 25 minutos mi querido Julio regresamos está usted en mesa informativa xc doble x 1420 amplitud modulada 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 el florido abarrotes y carnes los más baratos todos los días jalapeño la costeña la tota 3.650 kilogramos 69.90 papel higiénico Blue Father Premium con 4 piezas 18.90 tomates aladé 16.90 kilo vigencia al 11 de mayo Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Movimiento Ciudadano el movimiento de la alegría nomás una probadita para grabar felicidad total ¿qué puede pasar? puede pasar mucho el fentanilo te engancha desde la primera vez esclaviza tu mente y tu cuerpo no destruyas tu vida el fentanilo mata no te arriesgues no vale la pena si necesitas ayuda si necesitas ayuda llama a la línea la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México para garantizar el interés superior de niñas niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas promover sus derechos humanos propiciar actividades recreativas y culturales y garantizar su acceso a la ciencia la tecnología y la innovación se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio Televisión y Telecomunicaciones realizará en Querétaro, Querétaro este 12 de mayo el Consejo Nacional Extraordinario para analizar con responsabilidad legalidad y estatutariamente el destino de nuestra organización sindical vamos juntos a responder a las exigencias institucionales y oficiales con nuestra autonomía sindical todos somos STIR y STIR somos uno Hace más de 20 años la demanda de la ciudadanía por conocer las acciones del gobierno y participar en los asuntos públicos dio origen a una institución del Estado Mexicano al servicio de todas y todos el INAR un organismo constitucional autónomo que garantiza tus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de manera imparcial un aliado de la sociedad que rinde cuentas la transparencia fortalece la democracia informe de labores 2022 consulta en www.ignite.org.mx las y los diputados aprobamos considerar como violencia digital las amenazas chantajes o extorsiones que intenten exhibir contenidos sexuales sin consentimiento se le conoce como sextorsión es un chantaje de cibernautas que piden a la víctima hacer algo o dar dinero con la amenaza de publicar o compartir imágenes íntimas esta práctica transgrede los derechos humanos y es un delito de violencia digital cámaras de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad xc doble x 14 20 amplitud modulada 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 comuníquese con nosotros teléfono en cabina 6 6 4 6 86 36 70 6 6 4 6 86 36 70 nuestro whatsapp para mensaje de voz o de texto fotografías y videos al 6 6 3 2 0 0 56 49 6 6 3 2 0 0 56 49 continuamos con más información con Odilon García la voz la voz de la noticia a través de la señal de xc doble x 14 20 amplitud modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México bueno son exactamente las 8 con 29 minutos vamos a la línea telefónica sus órdenes buenos días como estamos mi amigo Felipe bienvenido excelente muy bien muy bien bueno pues se cortó la llamada telefónica ahorita esperamos que se vuelva a comunicar oiga mira tengo información importante sobre todo de la escuela turno matutino escuela primaria Vicente Lombardo Toledano de acuerdo con la información que tengo en este momento conmigo pues desafortunadamente se han metido a robar han estado robando en esta escuela escuela primaria turno matutino Vicente Lombardo Toledano ahí en su página de facebook presenta las imágenes las fotografías de los escritorios prácticamente vacíos de que los delincuentes estos cobardes delincuentes se han metido en varias ocasiones a la escuela para quitarle a los niños lo que son los instrumentos para poder aprender sobre todo ahí en la zona de la dirección es muy lamentable la verdad van cuatro veces me dice una madre de familia como papás nosotros hemos apoyado a los maestros a la escuela pero desafortunadamente siguen los robos ahí en esta zona así es de que bueno pues algunos incluso hasta han hecho guardias para estar ahí la población debe denunciar a estos sujetos y la autoridad hacer rondines creo que es muy importante esta escuela se encuentra lejos de la zona centro de la ciudad de Tijuana para que se dé una idea más o menos está vamos a ver déjame el miércoles por cierto se metieron a robar ayer nuevamente en el Pedregal de Santa Julia ahí donde se localiza el nuevo milenio ahí está la escuela la escuela la escuela ha sido robada en varias ocasiones y bueno lo que piden las autoridades educativas es que se recojan a los niños puesto que la escuela estaría revisando siendo revisada por la autoridad todo regado todo tirado todo el material para los niños es una cosa verdaderamente impresionante los cajones esculcados vaya el coraje que le ha dado a los padres de familia a los maestros a raíz precisamente de este tema es sumamente lamentable sumamente lamentable yo con mucho gusto voy a hacer una nota periodística en torneo es en la escuela primaria turno matutino Vicente Lombardo Toledano donde han encontrado su dirección totalmente revuelta mandan un mensaje atención comunidad en general se metieron de nuevo a la escuela de sus hijos esta vez se llegó la policía pero los daños quedaron en las puertas le pedimos apoyo y también la vigilancia a cuidarse dice Amanda Martínez hay que solicitar la guardia nacional en la escuela la colonia jardín ejército de nacional la tienen ahí sería la única solución los niños la colonia estaría más segura de paso vigilarían la telesecundaria porque estos valientes nunca se detendrán y la policía tarda mucho en llegar hasta este punto es un sitio vuelvo a repetir alejado es un sitio desafortunadamente dicen los maestras tristemente así trabajaremos con todo revuelto bueno pues no es justo yo también me uno a la escuela primaria Vicente Lombardo Toledano que se encuentra en la zona 038 allá prácticamente donde da la vuelta el viento y esto desde luego que no implica que no tengan atención veamos le repito usted el sitio en el pedregal de Santa Julia allá donde está Nuevo Milenio bueno pues hay que poner ahí una guardia hay que hacer una investigación y cuanto antes detener a estos sujetos creo que es importante la llamada no la recuperamos ah Felipe no no este no tenemos tu llamada telefónica si te puedes comunicar nuevamente con nosotros te lo voy a agradecer muchísimo con todo el cariño del mundo para escuchar el chiste time con muchísimo gusto repito para mis amigos que me escucharon en la mañana los estadounidenses mencionan no no está abierta la frontera Tamaulipas Tamaulipas que es un punto de cruce de migrantes ha blindado su frontera con el operativo espejo en este fin del título 42 decirle usted que allá en Ciudad Victoria en la víspera de que finalice el título 42 que finaliza esta noche que otorga asilo a los migrantes las autoridades estatales y federales pusieron en marcha el operativo espejo para blindar la frontera tamaulipeca de esta manera prevenir el arribo masivo de personas en situación de migración evitar que sean deportados también se prevé evitar el cruce de personas que han sido deportadas a Estados Unidos Segismundo Domínguez el titular de la oficina de repatriación del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas informó que autoridades de seguridad han asignado personal y vehículos para vigilar la frontera de Tamaulipas allá en ciudades como Matamoros Vallehermoso Río Bravo Reynosa Gustavo Díaz Ordaz Miguel Alemán Nuevo Laredo las acciones están encaminadas a disuadir estos intentos masivos de cruce de personas sin documento de Estados Unidos y también evitar la llegada de miles de migrantes deportados de Estados Unidos que cruzaron ilegalmente la frontera como informó la dependencia por ese motivo los autores de Tamaulipas recomendaron a los extranjeros que buscan cruzar Estados Unidos que no acudan físicamente a la frontera sino que hagan las solicitudes de asilo a través de las aplicaciones del CBP-1 para hacer sus citas es la única manera en la cual pudieran tener una consideración por parte del gobierno de Estados Unidos lo reitero totalmente estoy enterado del tema esta aplicación que es el CBP-1 le permite no andarse arriesgando en las calles usted presenta su caso presenta su nombre le dan una cita y ahora si puede usted cruzar de manera legal y tiene amplias oportunidades de poder ingresar a Estados Unidos pero así masivamente a lo loco digámoslo de esta forma lo único que se va a ganar es que lo fichen y entonces ahora si no puede entrar absolutamente nunca a los Estados Unidos ahí está nuestra recomendación con todo aprecio con todo cariño para mis amigos migrantes bueno en otra ah tenemos ya la llamada telefónica con gusto a sus órdenes muy buenos días ah ahora si adelante por favor se cortó mil disculpas pues aquí y como les digo hoy vamos a hablar palabras ahí para que ponga atención con el público ahí le va la primera que le parece que dice así maremoto maremoto yucateco drogadicto maremoto lindo hermoso maremoto yucateco drogadicto maremoto ahí le va la segunda la segunda es cilantro cilantro está abierto el gil está cerrado jajajaja eso está buena eso está buena ¿verdad? sí, sí está buena está buena gracias caballero muchas gracias a Felipe que nos contagie de su buen humor y de su buena disposición para con usted ¿verdad? hacernos reír un poquito y cambiar el tono al programa en un momento determinado bueno quiere decir usted que los dólares están recuperándose un poquito un poquitín frente al peso ante los discursos de preocupación de las autoridades estadounidenses por el techo de la deuda y nuevamente las caídas de la bolsa de la banca regional en Estados Unidos el dólar retoma las ganancias y los mercados accionarios arrancan la sesión del jueves con un tono negativo de acuerdo con el índice de XY que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a la canasta de seis monedas internacionales el dólar se aprecia .61% ni siquiera un por ciento .61% a 101.88 unidades lo anterior en medio de un aumento en la aversión al riesgo entre los propios inversionistas este es el tema importante recuerde que los Estados Unidos van a pasar por elecciones también eso podría en un momento determinado afectar el dólar en su cotización frente al peso nosotros tenemos cierta cierta estabilidad bueno la Florida este estado que no tiene frontera con México autorizó si una nueva ley contra la migración irregular y asegura que es una medida necesaria qué interesante en este sentido bueno pues decirle a usted que prácticamente bueno pues si si usted no está enterado del tema decirle que el estado de Florida Estados Unidos autorizó esta ley y con duras medidas contra la migración irregular impulsada por el gobernador republicano Ron de Saintix este este señor tiene ideas ortodoxas conservadoras pero antimigrantes antimexicanas genofóbicas hasta cierto punto y no solamente contra los migrantes también contra homosexuales y contra personas de otro género es el conservadurismo a su máxima expresión llevado al gobierno de la Florida y bueno decirle a usted Ron de Saintix parece que se quiere postular a la Casa Blanca en el 2024 yo digo una cosa Dios nos libre ya vivimos uno con Donald Trump ahora aparece esta otra persona que no tiene la menor consideración por el ser humano bueno firmó el texto durante un evento en Jacksonville en el norte del estado bajo el lema la crisis fronteriza de Biden el presidente demócrata al que acusa de no atender la migración ilegal el mandatario del estado afirmó que las situaciones que viven en la frontera con México y Estados Unidos se deben a los cárteles de la droga y dijo específicamente los cárteles de la droga mexicano tienen más que decir sobre lo que ocurre en la frontera sur que nuestro propio gobierno norteamericano entre las medidas más destacadas que se tomarán allá en la Florida exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen e-verify es un programa de verificación un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar la ley obligará además a los hospitales que acepten el seguro público Medicaid a recoger datos del estatus migratorio de sus pacientes y convertirá en un delito castigado con hasta 15 años de prisión el transporte de personas en situación migratoria irregular desde otro estado de la Florida o sea en pocas palabras si vamos en un viaje usted y yo y vemos a un migrante una mujer digamos con sus niños en la carretera y le decimos oiga que hace en la carretera es muy peligroso me acabo de cruzar nos dice ay señora la vamos a acercar a la siguiente ciudad súbase y la subimos y en el trayecto nos detiene alguna patrulla de la California Highway Patrol patrulla de caminos de California o de la propia policía de la Florida y nos encuentra ¿qué pasó? usted está traficando con personas no nos encontramos allá se puede llegar a morir la señora es terrible sí véngase para acá tiene usted razón 15 años de prisión oiga yo ni siquiera supe ni cómo cruzó ni nada le estoy acercando a la ciudad a la buena para que la detenga la policía labor del patrón no sé para que le den asistencia y comida sí como no 15 años de prisión o sea el hecho es de que vayamos usted y yo y veamos la tragedia a través de la ventana del vehículo y nos sigamos manejando claro eso en Florida no en California pero vamos lo que busca este gobernante es que ni se asomen los migrantes y los que están ahí que se salgan muchos han abandonado la Florida a raíz de estas medidas tan radicales que ha impulsado este gobernador de la Florida y que yo creo que no tiene la menor idea de lo que es compasión para los seres humanos para las y los hombres en términos generales una persona absolutamente radical denominado de Sainz o de Santis de Santis más bien la pronunciación de Santis lo cual se suma a la prohibición que se hizo en Missouri por ejemplo para que niñas trans compitan en equipos deportivos cerrando la puerta a esta opción que es también una forma radical de observar o de entender la realidad de terceras personas bueno las autoridades allá en la Florida van a dejar de reconocer las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes que ingresaron al país de forma ilegal usted sabe que los consulados apoyaron para otorgar una matrícula consular y con esta finalmente los indocumentados o personas sin documentos pudieron sacar una licencia bueno esas licencias de California ya no van a ser válidas en la Florida y por lo tanto si alguien conduce un vehículo con estas licencias en que se convierte en un delincuente claro no tiene permiso máxime si no tiene documentos entonces en alguien que puede ser procesado eso es lo que busca de Santis también prohibió los financiamientos de programas locales para otorgar documentos de identidad usted no tiene recursos acude al estado le dice no tengo recursos pero necesito mis documentos bueno le ayudamos con un grant y usted puede obtenerlos ahora ya no unos 660 mil extranjeros residían en la Florida en situación irregular en el 2018 más de medio millón según la última estimación publicada por el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos en el año 2021 de Santis es una figura trascendente de la derecha norteamericana ha promovido en los últimos meses una agenda muy conservadora en asuntos relacionados con la enseñanza la inmigración o incluso el derecho al aborto ya no se puede abortar en la Florida porque al hacerlo se incurre en un ilícito en un delito y la persona que lo haga puede llegar a tener cárcel en Estados Unidos está autorizado el aborto sí pero en la Florida no oiga una violación es que fíjese no está autorizado ¿qué es eso? radicalismo completo yo decido por ti porque yo soy la autoridad republicana por eso el gobierno de los Estados Unidos ha tomado un giro hacia los demócratas que no dejan de ser también hasta cierto punto conservadores pero no tanto en tal extremo tan radical bueno pues el gobernador dijo que la ley migratoria es una medida necesaria para reducir la delincuencia provocada según él por la enorme negligencia de la administración Biden al dejar entrar migrantes bueno la iniciativa de Sainz ha sido cuestionada por defensores de los derechos humanos en su caso Tessa Petit directora ejecutiva de la organización Florida Immigration Coalition mencionó en un comunicado sobre las decisiones del gobernador Florida dijo ella penaliza a los migrantes por haber tenido la mala suerte de nacer en el país convulsos y haber tenido el valor de buscar aquí paz y la prosperidad esa es la visión de los defensores de los derechos humanos interpretando el paso de migrantes a través de las fronteras decirle a usted también que bueno pues en las críticas de los detractores se centran sobre todo en las consecuencias del uso de E-Verify de este programa y la obligación para los hospitales de recopilar datos de sus pacientes según la organización no gubernamental Florida Policy Institute Instituto de Políticas en Florida la imposición de utilizar E-Verify este programa de verificación podría costarle 12.600 millones de dólares en un año a la economía de la Florida donde trabajan numerosos extranjeros en situación migratoria irregular en sectores como la construcción la agricultura la restauración y el ocio muchos no no se han arriesgado y han salido de la Florida bueno pues ahí está creo que es muy importante sobre todo entender qué realidad están viviendo en los Estados Unidos y sobre todo este programa hoy más bien ha girado alrededor de la migración para todos aquellos hermanos migrantes que quisieran acercarse después de la finalización del título 42 la Florida endureció sus leyes locales dice el gobernador en pocas palabras quien no tenga papeles no podrá trabajar en la Florida así esta ley es considerada como la ley más severa en contra de la migración incrementa por supuesto el control sobre el flujo migratorio que se desemboque sobre el cual cae el propio presidente Biden no tiene control alguno dice señala no se va a reconocer las licencias de conducir le decía usted hace un momento haciendo un resumen que se hayan tramitado en otros estados de la unión por migrante y sobre todo bueno decirle a usted que se aplicará una estricta revisión de aquellos que trabajan en empresas grandes para correrlos definitivamente de de este estado que está pasando como consecuencia muchos migrantes están abandonando sobre todo recuerde que la Florida ha sido el punto el santuario de los cubanos con o sin papeles con o sin documentos así que bueno pues tal vez para los grupos como el Ku Klux Klan los grupos de extrema presencia blanca esto sea digno de aplauso pero se revive algo que ha estado presente en el ser humano durante milenios el odio racial el ver a alguien diferente y odiarlo por su color de ojos por su color de piel por sus costumbres por su habla esto es lo la exacerbación de los sentimientos más negativos del ser humano así que bueno pues yo ahí lo pongo en la mesa para que usted lo considere es un tema sumamente lamentable sumamente triste que en estas alturas año 2023 todavía exista ese odio ese querer vamos desafortunado alrededor de hacer daño a algunas personas ¿verdad? yo no considero que esto sea una manera de resolver de alguna manera de alguna forma la pobreza o la violencia que se vive en algunas zonas yo considero que esto es un retroceso desafortunadamente bueno tengo que reconocer que la Comisión Estatal de Servicios Públicos fue a la colonia Los Laureles y ahí específicamente realizó obras de reparación gracias a todos mis amigos que forman parte de estos grupos de apoyo sobre todo la Comisión Estatal de Servicios Públicos y que nos dan la oportunidad de tener un sistema sano en atención a un reporte ciudadano personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos realizó los trabajos de mantenimiento correctivo a 11 pozos de visita que presentaron colapso en la red sanitaria en lo que obstaculizó los flujos que se condujeran a los pozos subsecuentes ocasionando un derrame de aguas residuales en la calle 18 de marzo y en el paseo de la montaña el director de la CESP indicó que dicho colapso fue derivado de piedras de considerable tamaño y pedazos de cemento entre otros objetos que fueron arrastrados hacia las alcantarillas así como trozos de madera colocados por personas que hacen mal uso de la red y que provocó esta afectación que si la ciudad requiere de limpieza mucho urgente claro urgentísimo creo que mucha basura terminó en las bocas de tormenta hay que limpiarlas y los desarenadores todavía queda uno que no está al 100% le pasaron un reporte a la alcaldesa ya terminamos alcaldesa al 100% todos limpiecitos no es cierto el que se encuentra que es por donde yo reviso por lo regular y que es muy importante toda esa agua que baja desde la zona del cañón de la pedrera se concentra en un canal a cielo abierto que no se ve porque bueno pues usted pasa por el boulevard cuauhtémoc y no tiene acceso a ese punto pero si usted se mete por la antigua hielera barrón a una calle usted verá voltea a su izquierda y ve el desarenador está al 50% todavía ahí dejaron una maquinaria y no terminó de limpiar ah pero el reporte de la alcaldesa ¿cuál es? todo al 100% no quiero ser aguafiestas pero que oiga pues no hay que decir mentiras ¿no? estamos avanzando ¿a cuánto están? es más les acepto el 98% ah bueno pues está bien ok pero 100% limpio no se vale porque la alcaldesa de la ciudad en las declaraciones a los medios ¿qué va a decir? ya tenemos todo limpio y cuando usted revise ¿qué va a decir? no le pasaron mal el reporte claro que no usted va a decir es una mentirosa claro dice mentiras a eso se arriesga uno cuando uno es el jefe y tus empleados chambones te pasan mal el dato claro no van a decir ay mira nada más sus empleados chambones mira nada más esos que no tienen la menor idea y demás nada más llegan a checar la tarjeta y esperar la quincena que no sé cómo les pagan por quincena o por semana por quincena pues a checar ahí la la tarjeta de la quincena no hay que decirle la verdad a la alcaldesa no pudimos se descompuso la máquina nada más tenemos este punto alcaldesa pues tenemos todos claro se van a llevar su regaño yo les dije que limpiaran pues preferible preferible hacerla quedar mal por cierto quiero agradecerle puntualmente al ayuntamiento de la ciudad de Tijuana porque pavimentaron entero así como yo le decía a usted como decía Julio prefiero una calle dos, tres calles nada más a parchecitos ahí ahí donde se encuentra la iglesia de Santa Teresita de Ávila para aquellos que lo ubican ahí en la zona de la Gabilondo es esta calle que desemboca a donde se localiza a Calete pavimentaron calle tras calle les quedó hermosísimo este punto ¿qué nos queda a nosotros los que pasamos por ahí? cuidar ¿qué falta? pintar los señalamientos ¿verdad? la línea amarilla para decir este es un carril de ida y de regreso en la calle y para mis amigos que se estacionaron y no querían mover sus carros no pues es que yo no puedo ¿dónde lo voy a poner? ¿cuánto tiempo? mueva su carro hombre mando una grúa y lo levanto y vámonos tenemos que pavimentar no, se hicieron los chistosos tuvieron que pavimentar en partes primero la vía por donde pasan los vehículos y luego juntarlo por donde los señores habían dejado ahí estacionados sus carros incluso hay una empresa de seguridad también a remolcarlo con permiso se va a avisar claro mañana vamos a pavimentar toda la calle no pues yo alegre claro quiten sus vehículos de la calle no los estacionen pero así yo lo haría así rapidísimo no, ahí los dejan no, pues a la buena no vienen no, pues como llovió yo creo que no este problema como dijo ayer Alberto Capella el problema de la inseguridad el problema de la falta de infraestructura tiene que ver con la falta de civilidad de la población tiene que ver con la falta de hacer bien las cosas no dejarlas ahí a medias como el borrado más o menos bueno pues ahí está ahí lo dejo quiero decirle a usted que básicamente a los albergues de migrantes hoy están siendo volteados a ver por el gobierno de Baja California sobre todo acorde a la política migratoria humanitaria del gobierno del presidente de México se implementan acciones para que las personas en contexto de movilidad puedan solicitar el ingreso a Estados Unidos a través de la aplicación CBP CBP-1 es exactamente la aplicación en marco de los efectos derivados de la terminación del título 42 el gobierno de Baja California de manera institucional ha tomado las medidas para la atención de las personas migrantes en respecto a su pleno derecho como seres humanos dijo el titular de la Secretaría de Gobierno Catalino Zavala Márquez bueno pues ya nos vamos le agradezco muchísimo el foro su atención gracias mi querido Julio pásale usted muy bonito nos escuchamos mañana Dios mediante y nos despedimos con nuestra frase de poder el COVID está presente aquí termina informe 24 primera emisión seguimos trabajando para ti informe 24